DJ Pueblo cuando quiera Vamos a baiotear en pisco Tomo Vamos con tranquilidad mamá Jeraico baioteo Vamos, vamos Baioteo Baiieo Sace tu deseo Y eso perra Baioteo Baiieo Sace tu deseo Sace tu deseo Jeraico baioteo Jeraico baioteo Jeraico baioteo Jeraico baioteo Saba baiieo Sace tu deseo Y eso se da paloteo, ese blanco canteo Y eso, coyeo, sacia tu deseo Y eso, perro, dale, venga, sacude la misa Suéltate, quédate la camisa Joder, quédate rico, siempre la misa Y no puedo que te tire, nos va a cobrar Dale, perra, sacude la misa Sacúdela, pa' que pide la fuerza Cebajo de tus pasas y un par de tortillas Suena a la caballota, ma deuxième Yo empezo la pelea, con el flote dando perranquea Bailotea, ni te quema en peja Ni lo menea, pa' que no flítea Ella no flítea András la pelea, yrsula pidea Yo to' verdea, me corretea Yo to' ens Olha, me potea ¡Vento bailoteo! cámara com feo Oye, tú lo dices Eso perro, balleo Saciar tu deseo Eso perro, bailoteo Pensando tu meteo Eso perro, balleo Saciar tu deseo Eso perro, oa Eso perro, oa Eso perro, oa Oh, 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 oh